El Centro Ceremonial Maya, el más importante de Quintana Roo, estrena a partir de este 7 de marzo, estrena una nueva edición de su tradicional fiesta que se prolongará hasta el próximo día 16, así que en la fecha ya anunciada para tal arranque, a partir de las 8 de la noche, el presidente municipal Martín Cobos Villalobos y autoridades del gobierno del estado procederán a la inauguración oficial en medio de la música de Jarana y la acostumbrada vaquería. Anuncia el representante de los dignitarios mayas, Nicasio Kanché Katzin. También están aquí en Tulu, y eso es en estos días, el día 7. Ya de allí pasamos al corte de Listón, y ahí pasamos dentro de la iglesia, del centro ceremonial, y luego después nos trasladaremos en la casa de Don Víctor, como siempre se ha llevado a cabo. Y entonces, eso es lo que hay, y va a haber bailes, corridos de toro, como siempre. Y también vienen los sacerdotes del centro ceremonial de Chumpón, y vienen también de Tixcacal Guardia, a reunirse con todos nosotros el día, hasta que termine la fiesta. Además de lo religioso, al interior del centro ceremonial maya de Tulum, los asistentes podrán disfrutar de bailes populares, sin faltar la tradicional baquería regional, juegos mecánicos y corrida de toros desde el 7 de marzo. En este renglón, el representante de los dignitarios mayas, Nicasio Kanché Katzin, invita a todos los habitantes del noveno municipio y pueblos circunvecinos a participar de la fiesta tradicional del centro ceremonial maya de Tulum. Y también hacemos una invitación, efectivamente, a toda la población, y no solamente, también para ustedes como medios de comunicación. Para nosotros es algo muy importante, referente sobre la información que ustedes están dando. Yo les felicito a cada uno de ustedes. Y también contaremos con la presencia del señor presidente municipal, Martín Cobos. Con imágenes de Roger Morales de Tulum para Promovisión Francisco Canul.